Punto por punto. Es un gusto conversar con Óscar Cano Mondragón, actualmente coordinador de los diputados del PAN, pero también regidor electo aquí en la ciudad de Cuernavaca. Ingeniero. Mi Andresito, buenos días, buenos días a todos. Gusto saludar a tu audiencia. Te toca cerrar el trabajo en el Congreso del Estado y luego preparar lo que viene el primer día de enero en la nueva administración de Cuernavaca. Es correcto. Bien, pues terminando aquí, ya cerrando tema de comisiones, el tema de todo lo, digamos, formal, administrativo que tenemos que entregar cada uno. Yo como coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, conjuntando la entrega de los cuatro diputados extras a mí, somos cinco en el Grupo Parlamentario, y bien avanzando ahí en el tema, también pendientes con la quincuagésima sexta legislatura como coordinador, tendré que estar en esos enlaces que están por normatividad con los nuevos diputados para ver cómo ellos integran sus comisiones, presidencia, junta política y los demás temas y darle causa para que antes del 31 de agosto ya esté formalizada la quincuagésima sexta legislatura. Oye, como habitante de Cuernavaca, como diputado, tu responsabilidad fue estatal, pero sí fue notorio ese impulso que se le tuvo que dar a la ciudad con este fondo de infraestructura que fue polémico en su momento, pero creo que en varios municipios al final funcionó. ¿Cuál es tu balance? Mira, sí, efectivamente, yo creo que en ese segundo año, sobre todo en el 22, para preparar el 23, como dices bien, hicimos un equipo de diputados, 14, 15 para ser exactos, en el cual estuvimos trabajando en el presupuesto, en este fondo de infraestructura, para apoyar a los municipios. Uno de ellos fuertemente apoyamos Cuernavaca, después se contravino el fondo, después ahora cambiaron una de las partes de los recursos a otros municipios, pero lo luchamos para que se vieran más obras y acciones en Cuernavaca. Al final hoy en Cuernavaca se le metió tema a las luminarias, tema en Zapac, tema en rehabilitación de calles, ya sea asfaltados, líneas de conducción, etc. Algunos parques se arreglaron con el Parque Denver, por ejemplo, allá en Nahuatlán. Y son obras que no se habían estado haciendo desde hace muchos años, una inversión fuerte. Creo que también fue un logro de la administración de José Luis bajar la deuda. Estaban un poco más de mil millones de pesos, va por ahí de 300, 400 millones. Se seguirá atacando, seguiremos atacando como regidor en Cuernavaca, atacando y dejando libres finanzas o finanzas sanas, voy a decirlo así. ¿Para qué? Pues para que obviamente la inversión que es lo que quieren ver los ciudadanos se vea allá afuera. Nosotros también impulsaremos con nuestros cuatro legisladores de acción nacional que sigan impulsando obras y acciones para Cuernavaca. Cuernavaca necesita mucho. Hay un atraso en muchas de las cosas, Andrés. Y solamente esto es con... Le vas a poder dar seguimiento como regidor. Es correcto. De la ciudad. En enero. Es correcto. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el objetivo para que la ciudad pueda ir resurgiendo? Es lo que es el... Es la propuesta de José Luis Uriostegui. Entendemos que en el primer trienio pues no iba a ser fácil. Estaban muy mal las cosas. Pero ya en una segunda oportunidad, un segundo trienio, se tiene que notar más. Sí, yo creo que habría... Abriría yo el tema en cosas en lo interno y en lo externo. En lo interno yo creo que tenemos que seguir cultivando el tema de finanzas sanas. Yo creo que tenemos que seguir bajando esa deuda para los recursos propios que yo creo van a subir mucho con el tema del predial y otros temas más que tenemos ahí algunas estrategias. Entonces, se tenga mayor recaudación en Cuernavaca, más ingresos propios. También si recaudamos bien, tanto en agua como en predial, que ahí le pido mucho a la ciudadanía, la fórmula en el tema federal es directamente proporcional, nos llegarían más participaciones. Es decir, yo creo que todo lo que se está haciendo en lo financiero es bajar deuda, tener mejores ingresos nos va a ayudar no solo en lo propio, sino en lo federal. Creo que esa es una parte que tenemos que seguir. Dos, tenemos que seguir impulsando obras y acciones estratégicas, como lo hemos venido haciendo. Uno, en el tema importante del agua, porque el tema del agua es muy, muy, muy importante, ya sea el adeudo con CFE, ya sea el tema de los pozos, ya sea el tema de las líneas de conducción, de las fugas, etcétera. Y por otro lado, creo que tenemos que dar mayor y mejor mantenimiento a la ciudad. Al final, servicios públicos, eso es lo que quiere la gente, si es mejor bacheo, nuestras jardineras, nuestros temas de alumbrado, etcétera. Todo lo que es servicios públicos se tiene que eficientar todavía mucho más. Sé que todo es con recursos y por eso la primera parte es muy importante. Y creo que uno de los temas nodales es, Andresito, es el tema de la seguridad. Yo creo que aquí podríamos caminar, habría que ver la propuesta de la gobernadora electa, Margarita, ver cuál sería la estrategia. Yo siempre he dicho que la estrategia debe ser integral. Oye, ¿tú como regidor estarías de acuerdo en regresar a ese mando coordinado? Porque Cuernavaca ahorita está con su policía municipal y está fuera del mando coordinado. ¿Tú como regidor qué dirías? Yo creo que hay que analizar cuál sería la propuesta, pero que si sea una propuesta, alguna vez lo comenté con la gobernadora, que no sea solo de recursos, de dinero. Es decir, pareciera ser que los municipios y el Estado solamente se pelean el tema de los dineros, de los policías o de las acciones, más no en una estrategia global integral. Yo sí creo que los municipios tienen que hacer mucho más la prevención, pero para eso se necesita estrategia y dinero, recursos, ya sea con drones, con patrullas, con cámaras, etcétera. Oye, recordando un poco el pasado, recuerdo una buena policía de Cuernavaca en el gobierno de Laura Ortega y después una policía más moderna, que era Orgullo de Cuernavaca, ya en el periodo de Sergio Estrada Cajigal. Sí, claro. Y después toda una descomposición, una policía sin armas, una policía sin uniformes, sin patrullas. Trató en este trienio José Luis de avanzar, pero ha sido difícil que la gente acepte ir a la academia de policía para contratarse como policía de Cuernavaca. En fin, de una buena policía que había en Cuernavaca hace 20 años, que es lo que añoramos en Cuernavaca todavía un poquito más de 20 años, a una policía que ahorita está en situación crítica y que se le tiene que invertir muchísimo. Es correcto. Y es una política pública muy importante porque eso nos ayudará con desarrollo económico, turismo y demás. Pero mira, yo creo que hay esquemas que han funcionado. El esquema de Yucatán es muy interesante el tema de los policías. No son los que ganen muy bien todos los policías para que no sean secuestrados, digamos, por todo lo que ocurre. Coctados por los delincuentes, ¿no? Pero también pueden tener su casa, siendo aval el gobierno del estado. Pero también, también la educación para sus hijos, que se las paga completamente a los que son universitarios, ya sean públicas o privadas. En Yucatán le paga... Es correcto. Entonces, si tú tienes un buen sueldo, tienes casa y tus hijos tienen educación, difícilmente te sales de eso para irte a otro lado. Creo que es un tema integral y es de estrategia. También hay que hacer una estrategia, ya lo dije, prevención a un X nivel con los municipios. Una mayor prevención que no ocurre tampoco en seguridad pública estatal o como se vayan a llamar, no sé si se va a llamar otra vez comisión o como le vayan a llamar, pero debe haber mucho más presencia con estrategias, con cámaras, con drones, con etc. Pero también después que la fiscalía dé mayores resultados, porque también eso pasa. Y por último, con los jueces que no liberen a esos delincuentes. Es decir, yo sí lo veo como una cadena integral. No es solamente cambiar un ente o una persona, sino un tema coordinado. Yo creo que nosotros esperaríamos cuál sería la propuesta por parte del gobierno federal y estatal. Se ha platicado con José Luis, se ha platicado con Margarita. ¿Para qué? Pues para ver cómo podemos avanzar, pero que sea lo mejor para Cuernavaca. Ella sabe. Y que haya acuerdos. Es correcto. Yo creo que, a diferencia de este gobierno que lleva de salida, que no pudo haber acuerdos, realmente se trató de construir al principio, hasta que hicimos un bloque y lo enfrentamos. Debe de haber más acuerdos y llegar a cosas que quiere la ciudadanía. Margarita sabe que Cuernavaca es turístico y Morelos es turístico, pero para que eso suceda en un buen plan que puede haber, si no es la seguridad, si no está acompañada esa línea estratégica, es muy complicado. Entonces, yo estaría de acuerdo. Y obviamente empujar el tema, pero sí que cuando pongamos en la mesa todo esto que te estoy comentando. Oye, y la palabra acuerdo me resuena ahorita, porque ustedes como gobierno, como PAN en Cuernavaca, no la van a tener fácil, Oscar. Está prácticamente el Cabildo partido en dos partes iguales, 50 y 50. La oposición tiene el 50 por ciento, ustedes tienen el 50 por ciento. Yo veo que se tendría que trabajar muchísimo en la gobernabilidad en el interior de Cabildo. Y ahí es donde te preguntaría yo a ti. ¿Quién tendría ese oficio político para ser el coordinador de los regidores de Cuernavaca? Pues bueno, yo creo que yo tengo la experiencia. Yo creo que hemos estado en otras partes trabajando, ya sea en el municipio, pero también hoy en el Congreso. ¿Para qué hacer eso que dices? Por supuesto que tiene que haber gobernabilidad. Porque no va a ser fácil. No sé si compartes conmigo que el Cabildo... Y no podemos estar peleando toda la vida. Yo creo que hay que llegar a acuerdos, yo creo que hay que coordinarnos más y que sí haya una conciencia de todos los 11 regidores de sacar adelante el tema de Cuernavaca. Yo estaría dispuesto obviamente a caminar en ese tema, a transitar, a platicar con ellos. ¿Te gustaría ser el coordinador de los regidores del PAN? Por supuesto que me encantaría. Creo que con ya la experiencia que se trae, te va dando un oficio y creo que se pueden tender puentes con muchas situaciones para mejorar. Se va a necesitar mucho oficio político porque, insisto, el grupo de regidores de Morena son cuatro, son fuertes y luego la oposición junta empareja el PAN. Entonces, las cosas que se botan en el Cabildo se podrían complicar si no hay oficio político. Ya para concluir, Ingeniero Oscar Cano Mondragón, pues, termina la legislatura este fin de mes, se tiene que instalar la nueva legislatura. Te pediría que hicieras un balance general de lo que se ha hecho en el Congreso y de lo que se puede hacer en Cuerna Boca ahora en tu nueva responsabilidad que va a pasar todavía un buen tiempo, hasta enero te toca asumir como regidor. Es correcto. Mira, siempre, y lo he oído de muchas gentes o de muchos periodistas decir que fue la peor legislatura, yo creo que hasta que no estás adentro y vas transitando en acuerdos y en formas de gobernar, vas aprendiendo. Al final, para mí fue una grata experiencia no solo en lo personal, sino como coordinador del grupo parlamentario, poder coacionar y ver, presentar a un PAN fuerte, un PAN con propuesta, un PAN que era una oposición responsable y después tratar de tener lo que tú dijiste, es el oficio para conjuntar a otras fuerzas también de diputados para sacar adelante cuando tuvimos que apretarnos el tema del presupuesto de Morelos, el tema de acciones y obras que se necesitaban que no se ven, no se veían, no había obras y acciones por parte del gobierno estatal, entonces tuvimos que hacer ese trabajo para sacarlo adelante con muchas problemáticas, con muchas a veces amenazas, pero que se tenía que sacar adelante y al final llegar a acuerdos. La última parte de este año fue menos problemática, lo voy a decir así, porque tú sabes, muchos ya andaban en campaña, en muchos otros temas, pero creo que en el momento, en ese segundo año que es de los interesantes, creo que apretamos y lo hicimos bien. Yo me voy contento del trabajo hecho en el Congreso del Estado por mi parte y por el grupo parlamentario, siempre depende uno en esta legislatura, no de una persona, sino de 20, somos 20 y los 20 tenemos que abonar para que esto salga, entonces yo le deseo también a la próxima legislatura mucho éxito, que también, entendiendo lo que dijiste del Cabildo también tendrán mayoría morena y que traten de llegar a acuerdos, de trabajar unidos para que saquemos adelante los temas de este Estado. Pues muchísimas gracias, Ingeniero Oscar Cano Mondragón, mucha suerte en lo que viene, que pues se tiene que trabajar muchísimo por la capital de todos los morelenses. Estaremos dando en su momento seguimiento. ¡Gracias!